Bienvenidos nuevamente al noticiero del Congreso de Yucatán con los asuntos más importantes de la 62 legislatura que comprende la semana del 18 al 22 de marzo. Mi nombre es Román Chani, me acompañan Lizy Calderón. Gracias por vernos. Y Lupita Ortiz. Gracias por acompañarnos. En esta ocasión la 62 legislatura aprobó medidas para fortalecer la igualdad de género. Lizy nos tiene los detalles. En sesión ordinaria del miércoles 20 de marzo, las siete fuerzas políticas garantizaron el lenguaje inclusivo con respecto a la igualdad de género en los tres poderes de gobierno. Al aprobarse por unanimidad el dictamen para modificar la Constitución Política del Estado, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de la Administración Pública. Después de muchos esfuerzos, por primera vez este Congreso está integrado de forma paritaria por 13 diputados y 12 diputadas, por lo que somos la legislatura de la paridad de género. Y en este sentido debemos seguir uniendo esfuerzos en pro de las mujeres de Yucatán y sus municipios. Sin duda, algunos de los dictámenes que hoy se ponen a consideración son de gran relevancia. Transitamos en un Yucatán incluyente en el tema de las personas con discapacidad, garantizando su protección e inclusión en los puestos vacantes de la Administración Pública Estatal y Municipal. Reconocemos plenamente los derechos de las mujeres y su incorporación al desarrollo en el Estado de manera equitativa e igualitaria. Y en lo relativo a las dos minutos federales de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 135 de nuestra Carta Magna, esta soberanía como integrante del Constituyente debemos manifestar si aprobamos o no los dictámenes que han recaído en estas dos minutos en cuestión. La 62 legislatura también aprobó por unanimidad que el 3% de las plazas vacantes y de nueva creación en el Ejecutivo Estatal y en los ayuntamientos de los 106 municipios sean otorgadas a personas con discapacidad con las modificaciones al Código de la Administración Pública de Yucatán y a la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado. Quiero decirles que hoy el Estado va a dar un gran paso, yo lo he dicho muchas veces, inclusión para todos, no sólo para unos cuantos. Es que establecimos que para aquellas dependencias o entidades del Poder Ejecutivo, así como para los mismos ayuntamientos que no cuenten con la disponibilidad o suficiencia presupuestal necesaria para la correcta implementación de lo dispuesto en este decreto, se le otorga la posibilidad de aplicar el mismo decreto hasta el día 1 de enero del 2020. Y con esto le otorgamos el tiempo suficiente para que estos municipios y el Gobierno del Ejecutivo contemple las partidas presupuestales necesarias en el proyecto de presupuesto a ejercer para el año siguiente. Además, la 62 legislatura avaló por unanimidad las reformas a la Ley de Educación Estatal para que en los planteles de todos los niveles educativos cuenten con al menos un trabajador social para apoyar a los estudiantes con orientación y asesoría. Que esta iniciativa es darle las herramientas a los maestros, a las maestras y a los mismos padres de familia para que ataquemos juntos toda la problemática que van viviendo los niños y las niñas y nuestros jóvenes. La figura del trabajador social podrá ayudar a los niños, niñas y jóvenes a explotar al máximo sus capacidades, lo que les permitirá su desarrollo integral como individuos. En la misma sesión plenaria, los diputados también aprobaron por unanimidad la Minuta para modificar la Constitución Mexicana en materia de extinción de dominio y otro referente a la prisión preventiva oficiosa. Que de aprobarse la Minuta Federal, delitos como el robo a casa habitación, a quien lo cometa no podrá llevar su juicio en libertad, por lo que su proceso lo llevará estando en prisión. No está de más decir que este es uno de los principales delitos cometidos en el Estado y los ciudadanos en las calles nos exigieron en campaña y hoy lo hacen en el ejercicio de nuestras funciones, hacer algo al respecto y hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. El dictamen que hoy se somete a discusión de esta soberanía es un ejemplo de la búsqueda permanente de consensos para lograr mejores y más sofisticados medios en el combate a la delincuencia organizada y la corrupción. Hasta el momento, este esfuerzo que estamos por votar ha sumado la mayoría de las voluntades y probablemente no represente el mejor ni el único ajuste que se necesita en nuestro sistema, pero también encontró resonancia en todas las fuerzas políticas en otras instancias. Hoy vamos a contribuir para reformar el artículo 22 y 73 constitucional, el artículo 22 en materia de extinción de dominio y el 73 en materia de facultades del Congreso de la Unión que tendrá para legislar en una ley general sobre extinción de dominio. La figura de extinción de dominio ha sido mal entendida y por lo tanto mal aplicada. Esperamos que con esta reforma se pueda enmendar y proceder a utilizarla como pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país. Es muy necesario para que en este país estemos más seguros y con menos violencia. Le agradezco aquí a la diputada Carla Franco de la Comisión de Puntos Condicionales, al diputado Felipe Severa y a todos los integrantes de la comisión, así como a la diputada Rosa Adriana, que nos apoyó en estas iniciativas y estuvimos muy de acuerdo en que es necesario en nuestro Estado. De la misma manera, los legisladores avalaron el relanzamiento de la convocatoria para presentar candidatos para la designación de un consejero del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que reiteramos la invitación a investigadores, académicos, sociedad civil organizada, especialistas en la materia y sociedad en general para que presente candidatos al cargo honorario ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. Para más información, consulte la página www.congresoyucatán.gov.mx De igual forma, la 62 legislatura aprobó por unanimidad los dictámenes referentes a la Ley de Hacienda y modificaciones a la Ley de Ingresos del municipio de Celestún, así como el de la desaparición de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Chemash y Cantunil. No nos queda más que agradecer su atención y confianza al noticiero del Congreso de Yucatán y recordarles las redes sociales Congreso Yucatán en Facebook, Twitter e Instagram. Síganos. Lupita, ¿algo más que quieras agregar? Recordarles como siempre, las visitas escolares, el Congreso del Estado está abierto para todos ustedes y las instituciones académicas pueden hacer uso de este programa y con gusto les esperamos. Les esperamos, Lupita. Lizy, ¿algo más que quieras agregar? No olviden visitar nuestra página de internet, congresoyucatán.gov.mx Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.